Hola chicos, buenas tardes. Les habla su profe María Elvira Maldonado del área de español y lectores competentes. Estoy aquí para contactarme con ustedes porque ustedes dirán, uy, la profe nos abandonó. No chicos, he estado muy pendiente de ustedes, de las entregas que han hecho por la plataforma Q10 Entonces, ¿por qué, digamos, no había tenido un acercamiento así de pronto en Zoom o en otro medio digital? Pues porque nosotros ya habíamos visto el 90% de los temas de primer periodo y ya todos habían sido explicados. Solamente nos faltaba por explicar uno, que era la relación de sinonimia y antonimia. Y este es el motivo de este video. Entonces, voy a hacer una pequeña retroalimentación de lo que vimos en primer periodo. Aquí tengo la programación, los temas que nosotros copiamos a principio de periodo. Nosotros vimos como primer tema los géneros literarios, narrativo, lírico y dramático. En donde ustedes hicieron escritos sobre esa clase de géneros literarios, ¿cierto? Vimos las categorías gramaticales y ustedes hicieron oraciones donde identificaban sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios y pronombres personales. También vimos el uso del AI, del AI y del AI, el uso de B y UB, que lo hicimos por medio de un dictadicto ortográfico que algunos perdieron. Les pido el favor que si ustedes perdieron ese quiz de B y UB, me lo corrijan y me lo suban al foro para que yo les pueda corregir su nota. Dos niños que ese día no hayan ido porque estaban enfermitos o porque se les presentó otra situación y no pudimos hacer ese dictado. Les voy a pedir que busquen 10 palabras con B y 10 palabras con UB y escriban oraciones lógicas coherentes para que puedan recuperar ese logro. Y después de esto seguía relación semántica de sinonimia y antonimia, que es el tema que vamos a ver ahorita más adelante. Y teníamos reglas generales de acentuación, tilde y acrítica y clasificación de palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Este fue un trabajo que se les dejó a ustedes desde principio de marzo, ¿cierto? Entonces, para que ustedes sean conscientes de eso, que yo les había explicado cómo debían hacerlo, les di bastante tiempo, no fue cosa que no se les explicó. Y en el séptimo lugar dice que pautas para elaboración de ensayos, como ustedes bien saben, yo la última clase que tuvimos les expliqué cómo debían elaborar un buen ensayo. En el séptimo lugar, tuvimos el tiempo en clase para que lo elaboraran, les di una lectura que hablaba sobre la música colombiana y la tradición oral. Y todas esas cositas las hicimos en clase. También leímos los cuentos de Edgar Allan Poe. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya habíamos visto en clase el 90% de la asignatura. Solo nos quedaba pendiente el tema de sinónimos y antónimos, que es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Listo, chicos? Entonces, les voy a compartir esta presentación en PowerPoint para este tema que es supremamente sencillo. Entonces, chicos, los sinónimos y los antónimos. Antes de comenzar, necesitamos estudiar una parte de la lingüística que se llama la semántica. La semántica es como una subciencia de la lingüística que estudia el significado de las palabras. Entonces, resulta que la lingüística es muy amplia, nos permite estudiar muchos elementos de la lengua, del lenguaje, ¿cierto? Por ejemplo, existe la fonética. La fonética nos permite estudiar el sonido de las palabras. Pero en este momento no vamos a estudiarla a ella. Vamos a estudiar a la semántica. La semántica estudia el significado. ¿Por qué vamos a estudiar en este momento la semántica? Vamos a hablar de la semántica. Porque la relación de sinonimia y antonimia está relacionada con la semántica. Para usted establecer relaciones de sinonimia y antonimia, usa el significado de las palabras. Entonces, la relación de sinonimia. La relación de sinonimia está por una relación semántica entre el significado de dos palabras o más palabras, ¿cierto? Entonces, se dice que son sinónimas las palabras cuando comparten un significado semejante o parecido. Entonces, tenemos aquí varios ejemplos. Tenemos la palabra boda y su sinónimo matrimonio. Tenemos la palabra estudiante y su sinónimo alumno. Tenemos la palabra baile y su sinónimo danza. Tenemos la palabra abecedario y su sinónimo alfabeto. Tenemos la palabra triste y su sinónimo apenado. ¿Listo, chicos? Sinónimos, significados, parecidos. ¿Listo? Ahora, vamos a pasar a la relación de antonimia. También es una relación semántica. Pero, la relación semántica es con el sentido opuesto, con el sentido contrario. Entonces, cuando les pidan que escriban antónimos, son los significados contrarios a las palabras que se le están dando. Entonces, tenemos aquí varios ejemplos. Tenemos la palabra abierto y su opuesto o su antónimo cerrado. La palabra grueso y su antónimo delgado. La palabra flaco y su antónimo gordo. La palabra feo y su antónimo bonito. La palabra día y su antónimo noche. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿qué les voy a pedir? Este es un tema supremamente sencillo, ¿cierto? Después de finalizar esta corta clase, van a ir a su cuadernito y van a tomar apuntes de esto que acabamos de aprender o de recordar. Porque en primaria ustedes ya habían visto este temita. Entonces, para hacer una retroalimentación o un poco de práctica de este tema, yo les voy a abrir una parte del foro en la plataforma Q10 y ustedes me van a enviar cinco palabritas y sus sinónimos y cinco palabritas y sus antónimos. Palabras diferentes a estas que pusimos acá en el ejemplo de esta clase. ¿Listo? Esto para que puedan practicar. No lo van a hacer ya porque estamos en Semana Santa, ¿sí? Una semana para que descansen un poco. Pero sí lo van a hacer la próxima semana, después del 13 al 17. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. ¿Listo? Ya a partir de las próximas fechas vamos a tener nuestra clase de esta manera. ¿Listo, chicos? Vamos a tratar de contactarnos de esta manera. No voy a hacer o de pronto una que otra clase en Zoom porque comprendo que algunos papás se dedican al teletrabajo también y de pronto uno pone una cita a las dos o a la una de la tarde o a las tres y los papitos están también en su trabajo y ustedes no pueden sentarse ahí a esa hora. Entonces, prefiero utilizar los videos pregrabados. ¿Listo, chicos? Y si tienen alguna inquietud o duda la pueden expresar por el foro de dudas de la clase. ¿Listo? Entonces, deseo muchas bendiciones para ustedes. Estén tranquilos, compartan en familia, oren mucho y estamos en contacto. Muchas gracias por escucharme y que Dios los bendiga.